Los polvos de estos caminos Los polvos de estos caminos que anduve Me traen recuerdos queridos De unos amores que tuve Cuando me vayas te advierto Que te ha de quedar llorando Porque mi amor fue muy cierto Y el otro te esta engañando Ya vine a mi alma y ya estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero hasta en grata me fuiste infiel Me traicionaste mala mujer Hoy que regreso por ella Me ha traicionado el destino Solo en el alma me queda Los polvos de estos caminos Ya vine a mi alma y ya estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero anda en grata me fuiste infiel Me traicionaste mala mujer